El primer track date que quisimos hacer en esta temporada, en realidad es una promoción, queremos promover un poquitito lo que es el motociclismo en pista de velocidad, por eso estamos haciendo esta primera prueba antes de terminar el año, porque el 2015 la verdad que se viene con todo, tenemos varios track days y varias actividades programadas. Hoy día hay alrededor de 55 personas participando, 54, 55. ¿Es un buen número? Es un buen número, sí, bastante buen número, se puede manejar, pueden probar, hay muchas motos distintas, hay variedad de motos porque el tema nuestro es la integración, nos interesa que la gente que tiene motos de otras marcas pueda conocer las motos Honda, probarlas y después tomar su propia decisión. ¿Qué es el track day? Partimos este track day con el liderazgo de Vicente Leguina, donde hicimos una clase teórica, donde Vicente nos explicó cómo se manejan las motos en una pista, cómo se enfrentan las curvas, cómo se enfrentan los frenajes, el cuerpo, cómo tiene que uno posesionar el cuerpo frente a las curvas y a los frenajes, por lo tanto él ha ido guiando esta clínica de manejo y hasta aquí ha sido espectacular. ¿Qué te puedo decir? Es como correr con amigos y sin la presión de tener que ganar, así que muy feliz, me encanta enseñar y bueno, tuviste que hoy se pudo juntar un grupo súper entretenido, todos con muchas ganas de aprender, así que contento de poder traspasar un poquito de lo que uno sabe a la gente que está empezando o incluso a alguna que lleva mucho tiempo en la moto. Bueno, una de las mañas más concurrentes, bueno, para el piloto que primera vez se mete un circuito, sacarle la tensión y hacer que vayan relajados arriba de la moto, es lo que más cuesta, porque obviamente, como todas las cosas, cuesta acostumbrarse un poco, pero tú dije que después de un rato se les fue como esos nervios excesivos y empiezan a disfrutar la pista y bueno, eso hace que vayan mucho mejor y más seguros y a la vez más fuertes. La predicción de la vista, o sea, todos manejan muy encima de la curva y les falta un poquito más de mirar hacia adelante. Una experiencia muy, muy rica, fue la primera experiencia para mí en una pista con la moto de calle y alcancé a probar la 600, la 1000, la motard de Vicente Leguina y fue muy entretenido. Encontro que Onda ha hecho un evento muy, muy, muy bueno y Vicente explicó también la técnica, cómo se maneja, encuentro que todo fue explicado muy, muy bien. La misma posición encima de una moto, una moto de off-road, es eso y se hace, se maneja mucho con el cuerpo también esa moto, pero con el bravo así, es la verdad que de repente también cuando tengo que doblar me sale un poco el estilo de enduro y de motocross, pero fue la primera vez entonces soy feliz, muy feliz de haber pasado un día acá junto con Onda y una experiencia muy, muy entretenida. Aunque haga calor en esta época, que la verdad que es harto, hay que tratar de andar por lo menos con pantalón y un zapato media calle. Hoy en día hay mucha tecnología en la ropa para andar en temperaturas muy altas, que son chaquetas con protecciones, que se te mete el viento por todos lados, pantalones que parecen short, pero sí protegen donde tienes que protegerte y zapatos llenos de hoyos también, que tienen tobilleras, entonces si buscamos la ropa adecuada yo creo que vamos a encontrar algo para poder andar con las temperaturas que hay ahora.